Y hoy para nuestra revista Arabia Cool, estamos aquí en el palacio del famosísimo Ali Bhabio. Buenas tardes. Oh, buenas tardes, buenas tardes, majitos queridos. Don Ali, ¿cómo está? Un placer de verdad conocerlo. Bueno, Don Ali, yo quisiera hacerle unas preguntas un poco íntimas. ¿Usted tiene problema con eso? No, no, no. Adiós, adiós. Fuera mujeres, fuera niñas. Gracias, gracias. Bueno, ¿qué quieres saber? Aquí entre nos, existen unos rumores un poco sospechosos sobre su manera de adquirir la riqueza. ¿Usted qué tiene que decir ante eso? Eso es puras, puras envidias de la gente. No, no, lo poco o mucho que yo tengo es por mi trabajo con estos. Ah, bueno. Bueno, Don Ali, pues muchísimas gracias por habernos recibido. Que esté muy bien. Hasta luego. ¡Vamos! Adiós. ¡Mujeres! ¡Rápido, rápido! Amado Ali, queremos decirte que escuchamos todo lo que te preguntó la periodista esa. Pero no te preocupes que la policía jamás va a encontrar el botín. Sí, Ali, es que nos pareció que había unos lugares mejor, más seguros, donde no podrán encontrarlo nunca. Ah, ¿sí? ¿Y qué lugares es ese? Lo hemos repartido en todos los almacenes de la ciudad a cambio de cositas maravillosas para nosotras. No, 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 espera, espera. Me está ahogando una broma, ¿no? ¿En serio? Es cierto que en medio de tanta noticia triste, difícil, complicada, es bueno reírse y también animarse con las noticias que solo encuentran aquí en Sábado Felices con Noti. ¡Alerta! Familia colombiana, muy buenas noches. ¡Buenas noches! Este es el noticiero más pobre de la televisión colombiana. Increíble. Pero tenemos un patrocinador, es impresionante, todavía creen en nosotros. ¿Patrocinadores Condón el Llorón? Los únicos condones que lloran porque son muy supersensibles. Ah, alerta, atención, increíble, insólito, no puede ser. Ajá, me... ¡Ay, no! Ajá, me le van a decir mensajero, se la pasa en el banco, alerta, atención, increíble, insólito. A un habitante de la calle le dieron trabajo pero no llegó. Por estar chupando pegante se le pegaron las cobijas, alerta, atención, esta noticia es impresionante, increíble. Inauguran en España un burdel donde hay mujeres, no hay mujeres, sino solo muñecas de plástico, de trapo, de todo. Mejor dicho, es un lugar para tener placer con todos los juguetes, alerta, atención, inaudito. ¡Ay, esta noticia es impresionante! Tipo tan de mala le prestó 20 millones de pesos a un amigo y al amigo le dio Alzheimer. Alerta, atención, increíble, insólito. Una princesa encontróse un sapo. Príncipe besóse su sapo y ya quedó, se encantada. ¡Alerta, atención, un pan vicioso! ¡Un pan! Un pan vicioso se le fue la mano con la sobredosis y amaneció tieso, alerta, atención. Increíble, insólito. Ella le dijo al esposo que como la nevera estaba pelada que trajera algo y el tipo llevó, fue pintura. Alerta, atención, increíble. ¡Ay, esta noticia es impresionante! ¡Ay, esta noticia es impresionante! Se disfrazó de lobo para papearse a la abuelita, alerta, atención, increíble, insólito. ¡No puede ser! Una tuerca debía una plata y la mafia la mandó a apretar, alerta, atención. Una moto tan escandalosa, increíble. Cuando le daban la patada para prenderla se ponía a gritar inaudito. Una toma de luz tan coqueta hasta que la enchufaron. Alerta, atención, esta noticia es cosas que usted nunca verá en su vida, increíble. Todos dicen, sí, a ver, sí. Sí. Un político donando un mes de trabajo. Sí. El procurador Ordóñez jugando con la tabla Ouija. Sí. Maluma rapeando. Sí. Una EPS dando cita con especialistas en menos de una semana. Sí. Bogotá sin huecos. Sí. Un circo de barrio oyéndose apenas ya se espían. Sí. Y esta es la noticia de última hora, atención, no pueden ser. Mujer de la vida fácil, le dicen, alcaldesa, repila, increíble. No recibe mucha plata, pero hace bastante, alerta, atención. Y esta es noticia inaudito, inaudito, es más inaudito que ver dos mujeres calladas, alerta, atención. Cayó al fin a Alias Talco, cada vez que lo iban a coger, increíble, se hacía polvo, alerta, atención. Un pueblo tan pobre, ay. Los caníbales eran vegetarianos, alerta, atención. Un perro se ganó la lotería y montó un pulguero increíble, insólito. Enano embarazó la hija de un mafioso y se metió en la grande, alerta, atención. Y no olviden, la mejor manera de terminar una discusión con una mujer es hacerse el muerto. Buenas noches. Ay, no, mi agripa. Yo aterrado, aterrado de todas las situaciones que vive aquí la política de Roma. Por ejemplo, lo que hizo la vez pasada Calígula, nombrar a su caballo como senador. Por Dios. No, pero no sé de qué te sorprendes. Hay muchos países del mundo donde esos cargos los desempeñan unos animales. Sí, tienes razón, pero sí supiste la última, ¿no? La esposa del emperador Claudio le pone los cachos. Ah, pero eso tampoco es noticia. ¿Cómo así? ¿Conoces a Mesalina? ¿Quién no la conoce? Ah, por ahí dicen que le van a dar el premio como la mujer más infiel de todo el imperio romano en su historia. Ojo, pero no sigas diciendo esas cosas porque es capaz que te llevan a la horca por esos chismes. Yo no creo que ya deje asesinar a su amante por un simple rumor. ¿No así? ¿Eres su nuevo amante? Así como lo oyes. ¡Qué bajo ha caído! Pero ¿por qué si ella todavía sigue siendo la esposa del emperador de Roma? Pero ¿qué bajo ha caído ella, no tú? Pero aquí entreno, ¿no? Porque aquí en el imperio nada se nos ha escapado. La intimidad en el hogar es importante, Iván. Gato, pero en algún momento se llega la monotonía también y yo creo que la pareja que vamos a ver a continuación está tratando de romper esa monotonía y quieren recuperar la intimidad del hogar. Vamos a ver cómo le va porque son de esas que ustedes dicen, esa pareja realmente. Pero bueno, aquí están, Micolta y Colombia. ¡Hola! ¡Hola, compañeros! ¡Hola, compañeros! ¡Mano! ¡Tan bacano, mano! ¿Cómo le parece que Colombia me dijo que cuando llegara a la casa me iba a recibir con ropa de cama? ¡Colombia! ¡Hola, mi amor! ¡Pero para él es una piñata! ¿Vos no me dijiste que me ibas a recibir con ropa de cama? Por eso, ¿y qué hace uno de noche? ¿Pues dormir? ¡Ay, Colombia! Pero por Dios, mira, yo estaba pensando otra cosa. ¿Qué estabas pensando vos? ¿Te digo la verdad? Ajá. Yo venía todo excitado. ¡Felicitaciones por tus éxitos! ¡No! ¡Colombia, vos me estás entendiendo mal! Yo estaba pensando otra vaina entre nosotros. Dígame la verdad, ¿vos en qué concepto me tenés así en la intimidad a mí? ¿Vos querés que te diga delante de Colombia? Sí. Bueno, te voy a ser muy sincera. ¿Para qué? Pero mi corta salió muy bueno para la cama. O sea que salía así potente, sensual. No, duermen mucho. Y después, como vos, Colombia, hay uno queriendo ser romántico con vos. Mirá que yo compré un libro para la sensualidad entre nosotros. ¡Ay, go! Yo no lo puedo quererte. ¿No te lo compraste? ¡Sí, lo compré! Ya sé cuál es. ¿Cuál? Dejar de roncar mucho. ¡Ay, ya no! ¿No quieres que seas feliz por las noches, pues? Pues yo te estoy hablando de otro libro. Es el libro que empieza por K y termina en tra. El caballo y la potra. Colombia, déjame la bobada, hola. Yo te estoy hablando desde que compré un libro con mucha fantasía sensual. ¿Para recuperar lo nuestro? Sí, porque yo tengo fantasía. ¿Vos tenés fantasía? Sí. Vení, decime, ¿cuál es tu fantasía? Pues mi fantasía sería estar en un camerino con tres porristas. Vos siempre pensando en tus porros, hola, ¿no? ¿Qué no, porrita? Las muchachas esas que hacen así. Ay, mira que la fantasía mía. ¿Cuál es tu fantasía? También tiene que ver como animadoras, así como con fútbol. ¿Verdad? ¿Cuál es? Con un equipo. ¿Con cuál equipo tiene que ver? Con el América. ¿Verdad? ¿Tu fantasía es estar con algún jugador del América? No, con todo el equipo. Vamos y por un tundín a Colombia. No viene. Barbarita, pues hoy en nuestro jurado un amigo suyo que ha estado en el programa varias veces. Me mandó saludar en mis cumpleaños más lindos, más bella gente. El 10 de enero de este año me mandó un video espectacular. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo así? ¿Y ese tipo de relación como qué? Pues somos amigos, no le den celos. Él es solamente amigo de colágeno puro que yo tengo. Fue mi última farra. Así es el nombre de la canción, de la nuevo éxito del cantante de música popular, Jason Jiménez. Tenemos aquí su nueva producción. Un aplauso para Jason. Un abrazo muy especial. Qué rico volver a verlos. Gato, a vos, Barbarita. Gracias por tanto apoyo, por tanto cariño. ¿Cómo va todo? Bien. Bien, ¿no? Jason viendo su carrera crecer cada vez más usted en lo alto, cada vez con más éxitos. Más de 22 millones de reproducciones tiene la copia de ese CD. ¿Cómo le parece a usted? Pero esa última farra, ¿para quién es? Bueno, la última farra es una canción que yo como compositor venía como estudiando un tema que fuera diferente a lo que hacemos todos mis colegas. Siempre el mismo tema de, ay, me voy a cortar las venas, me voy a tirar por una ventana y todo ese cuento. Entonces yo dije, no, voy a hacer una canción que se llame La Última Farra y que básicamente hable de que me voy a retirar de la cantina y me voy a juiciar. Ah, o sea, como cuando dicen, esta es la última vez que ahora sí, ahora sí me juicio. Otra mentira. Exactamente. Otra mentira, pero en una canción. Y esta es la última vez que tomo porque mañana no va más porque mantengo escalentado con el bolsillo pelado y la mujer me va a dejar y para colmo de mis males ya ni la moza me sale, yo me voy es a juiciar. Ah, qué bonito, bueno, chévere, bueno, buena letra. No, muy agradecidos con Dios, con la vida, acabamos de llegar de gira en Europa, mi primer gira, hicimos siete conciertos, terminamos en París, lleno total, fui con toda mi agrupación musical, el mes pasado estuvimos en Guatemala, en México y las cosas van muy bien para la música popular de Colombia, para un género que es de nosotros y que debemos defender. Y allá en París, ¿cómo es ese tema? ¿L'Ultimele, Farrain? La canción, La Última Farra, Jason, gracias por acompañarnos hoy en Sábado, felices, para darle un aplauso muy grande. Gracias, con el corazón. ¿Cómo te parece, Pitufito, que estuve averiguando en Internet y sucede que este deporte de la escalada surgió en Inglaterra, en Alemania? Es que, Benny, esto es considerado un deporte. Claro, esto es considerado un deporte y de alto riesgo, porque además de que tiene seguridad, uno también corre su riesgo. Te digo la verdad, a mí me parece muy emocionante esta vaina. No, y a uno que le gustan las alturas, este deporte es fascinante. ¿A vos te gusta mucho lo de las alturas? Me parece genial, me encanta, es mi deporte favorito. ¿De verdad? ¿Y vos en dónde trabajas? Yo trabajo en una empresa. ¿Pero qué tiene que ver una empresa con altura? Es que en esa empresa me han dado la oportunidad de ir escalando, escalando. ¡Va arriba, va arriba! Tiempo de contarles que las parejas siempre tienen problemas, Van. Muchos tiempos de crisis, gato. Bueno, espero que no sea el caso tuyo, no es el caso mío ni el caso de ustedes, pero en dado caso, valga la redundancia, aquí vienen unos, yo no sé si son expertos, si son profesionales, pero lo que sí vienen es hablarnos de esas terapias que necesitamos las parejas. Gato, es que uno muchas veces pasa tiempos de crisis y necesita una ayudita extra. Aquí está el grupo Salpicón. Siguiente pareja. ¿A qué me trae por acá? ¿Dónde mi chocodá te la damos por acá? Señores, venga, venga, venga. Esto es una terapia de pareja, ¿ustedes pelean todo el año? No, doctor, solo seis meses. ¿Y los otros seis meses qué? No nos hablamos. A ver, ya entremos en materia de verdad, ¿cómo es su vida íntima? Un desastre, doctor. Con decirle, este hombre hace más de dos años que no me baja los calzones. No, doctor, pero eso sí es culpa de ella. ¿Y por qué culpa de ella? Porque no los volvió a poner a secar en la terraza. Venga, venga, venga. ¿Y ustedes han intentado con, no sé, potencializadores sexuales? Ah, sí, doctor. La semana pasada le di una pastillita de esas azulitas. Y a los cinco minutos ya se estaba empezando a parar. Pero de la cama va a ir a jugar billar con los amigos. ¿Por qué no se buscan, tratan de entenderse íntimamente? Con él no se puede, doctor. La última vez que lo intentamos me abrazó, me acarició, me habló al oído. Y me dijo, mi amor, ven que te voy a hacer cositas ricas. ¿Y usted qué le hizo? Una pizza y dos empanadas. Ven, ven, doctor. Él es un disparado. Nada más ayer empezó a mirarme así todo sensual, de arriba hasta abajo, me apretó fuerte y me quitó la ropa. Pero señora, eso lo quiere cualquier mujer. ¿Cuál fue el problema? Que estábamos en misa. Venga, ¿y ustedes en la casa han intentado cambiar la rutina? Ah, sí, yo ayer le dije, mi amor, ¿por qué no nos quedamos aquí junticos en la casa, los dos solitos bien ricos y vemos una película de terror? ¿Y qué vieron? El video del matrimonio. Venga, yo ya veo que aquí hay una vaina rara y es el hombre. ¿Usted sí cree que ella todavía siente cosas por usted? No, 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 yo a esta mujer no le inspiro nada. Eso es mentira. Doctor, para mí el cuerpo de mi marido es sagrado. Muy bien. Cuando yo lo veo a la cara, le veo el divino rostro. Cuando se quita la camisa, le veo el sagrado corazón. Bueno, entonces, ¿qué le veo cuando se quita los boxers? El señor caído. ¿Usted en qué trabaja? Bueno, entonces yo soy guarda de tránsito. Vea, doctor, y en estos días le dio por hacerme un comparendo en plena intimidad. ¿Y por qué? Por exceso de velocidad. Mira, aquí el culpable es usted, señor. Claro. ¿Usted sabe qué hacen los hombres cuando terminan de hacer el amor con su pareja? Sí, claro. El 5% se fuma un cigarrillo. Sí. El 7% se pega una ducha. Y el 8% abraza a su pareja. Sí, y el 80% restante. Se vista y arranca ponde la esposa. No, eso no es que sea un carajo, espérate. En este momento voy a comenzar a hacer el primer concurso. A la primera persona que me conteste, le voy a regalar la nariz de payaso. Sí, a mí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Cierren los ojos y voy a hacer un sonido. A ver si aprendieron. Sí, yo aprendí. Yo aprendí bien. Ojos cerrados, ojos cerrados, ojos cerrados, ojos cerrados. Voy a hacer... Ya, cerré mis ojos. Bueno, ojo que voy a hacer un... Bueno, en este... A ver, cierra los ojos. Y la boca también tiene que estar cerrada. Vean, déle mi boca, cierra tu boca, maldito, le digas a ti. ¡Cierra los ojos! Pero, un momento. A ver si detectan. El primero que diga lo que es, gana premio. Cierren los ojos. El sonido es este. ¡Guau! ¡Guau! ¡No, no, yo hago... ¡Es un perro! Correcto, es un perro. Él detectó el sonido que era. Era un perro. Voy a hacer... Yo soy un perro. No, ya no es el guau guau. Cierren los ojos. Y el sonido es... Esa es la lengua. Bueno, ¿para qué sirve el sol? Para... Para calentarnos. Para calentarnos. Para calentarnos. Listo. ¿Para qué sirve la luna? Para... Para enfriarnos. Para enfriarnos. Claro, está bien, está bien porque nos enfría por la noche. Está bien. Sí, nos enfría por... ¿Para qué sirven las nubes? ¡Una lluvia! ¡Para la lluvia! Si la nube está recargada de agua, hecha el chapuzón de lluvia. Listo. ¿Para qué sirven los rayos? Ah, los... Los rayos de la nube. Sí. Sí. Para... Para calentarnos. ¿Para qué? Para... Para... Para recargar la electricidad. La electricidad, muy bien. Sí, y se sirve una precerería para... Para recargar... Para recargar... Para recargar... Para recargar... ¿Qué tarjetas? ¿Para recargar qué tarjetas? Ya. ¿Y de qué color son los transmilenios? De glojo. De café. De glojo. De rojo, correcto. ¿Quién se vestía de rojo? Yo. Yo. Yo tengo pantalón rojo. No, 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 no. Acuérdense que estábamos en un cuento de rojo que alguien se vestía de rojo. La caperucita roja. Caperucita roja se vestía de rojo. Pero hay otra que congelaba. Otra princesa que congelaba todo. ¿Cómo se llama? Libre soy. ¿Cómo se llama? Elsa. Elsa. Y otra que murió con una manzana. La huella en nieve. Y otra que se chuzó con una aguja. La huella de caperucita. La huella de caperucita dormía todo el día. Está bien. Pero había otra princesa que tenía un champú y le jalaban el pelo y subían por el pelo. ¿Cómo se llama? Rapunzel. Rapunzel, correcto. Sí. Rapunzel. Y otra que estaba casada con una bestia. La bestia de nunca jamás. Otra versión diferente. Vamos a hacer otra cosa. Cada cual va a hacer algo. ¿Con qué te quieres despedir? ¿Bailando? Bailando. ¿Cantando? Bailando. Bailando. ¿Qué vas a bailar? A ver. One, two, three. ¿Baila? Yo sé bailar. ¿Él sabe bailar? Sí, yo no. Yo solo hago montar en bicicleta. ¿Bailó? ¿Baila? ¿Cómo es que baila? Bailar. Yo también sé bailar. ¿Viste, no tienes un juguete? Eso ya parece la esposa de uno dándole el bolso. Mira, ¿vasamos a bailar? Mira, ella tiene tutú. A la una, a la dos y a las tres. ¡Bum, cha-pa-pum, ta-tum, panapapunch! ¡Bum, cha-pa-punch, panapapunch! ¡Bum, cha-pa-pum, cha-pa-pum, pa-pum! Dulce María. ¡Bum, cha-pa-pum, fa-pum, fa-pum! Congelada. ¡Bum, cha-pa-pum, tatá-pum, panapapunch! Bueno, yo creo que no pude hacer absolutamente nada con el programa. Tuve tres micropersonajes. Dulce María, despídete de esa cámara, mándale un beso y dile que nos vean el próximo sábado. ¡Lóximo sábado! ¡Nos vemos el próximo sábado! ¡Retiraos! Vuestra Majestad, para anunciaros que aquí están las pastillas para la piel. Pastillas para la piel. Majadero, sé perfectamente que estas pastillas son para frenar mi esquizofrenia, mi trastorno compulsivo obsesivo, mi estado de depresión aguda, mi trastorno bipolar y agorafobia. Y vuestra Majestad, ¿cómo lo habéis sabido? Porque soy Juana la loca, no Juana la tonta. ¡Retiraos! Su Majestad, tenéis visita. Decidles qué pasa. Con boys, Felipe el Hermoso y Alejandro el Grande. Si estos son Felipe el Hermoso y Alejandro el Grande, entonces, ¿yo quién vengo siendo? Diez segundos pasan volando para regresar a este programa que se llama... ¡Sábados Felices! ¡Marion! ¡La mona! ¡Qué resumen de nosotros! ¡Ya, Doron! ¡Miren! ¿Quién le va por aquí? ¡Chau! ¡Ya, Doron! ¡Chau! ¿Qué más duele? ¿Cómo estás? Bien, Anselmo. ¿Usted qué? ¿Cómo ha estado? No, que me echaron del trabajo. ¿Lo echaron del trabajo? Me echaron del trabajo. Ay, ¿y eso por qué? Es que porque estaba aficionado a las cartas y que no sabía contar. O sea, estaba aficionado a las cartas y no sabía contarnos. Yo no creo. A ver, cuente hasta 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Sota, caballo, rey. Papeado, papeado, papeado. Me lo papeé, papeado. Porque la otra vez me echaron fue por la envidia, ole. ¿Celos o qué? Por celos, sí. A ver, ¿y por qué? Porque vos sabes que los supervisores de una fábrica, ¿no? Sí. Se pasa para ir mirando así, viendo trabajar, viendo trabajar. ¿Y eso qué tiene que ver? No hacen nada, no hacen nada. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues pensaron que yo era supervisor. Bueno, pero entonces no me contestó, ¿y ahora qué va a hacer? Ahora estoy aficionado a la albañilería y a la esgrima. ¿Albañilería y esgrima? Y a la esgrima. Y a la esgrima, ¿eh? Pero, ¿y entonces por cuál se va a decidir? Pues no sé, estoy entre las pá y la pared. Ahora recibimos en Los Cuentachistes desde Saboyá, en el departamento de Boyaca, Cristian Abril en Los Cuentachistes. Yo soy una persona muy, muy, muy nerviosa, muy ansiosa. Necesito que colaboren, por favor. Todos, por favor, después de mí van a decir, pero necesito con energía, por favor, todo el mundo. Cristiancito, 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 Cristiancito. Ya, 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 sin tanta y la, sí. ¿No les ha pasado que se desmayan? A mí sí me ha pasado y pues, además de perder el conocimiento, también perdía la respiración. Mi mamá entraba en shock, mi papá me prestaba los primeros auxilios y mi papá tiene bigote. Frondoso. Fue complicado, ¿no? Porque yo siempre me levantaba. Papá no me sea así, hermano, hágame el favor y... No, esta no es la manera para ser infiel, rumbeándome a mi papá. No, no, la verdad no, es chévere. En serio. Y esta vaina me causó un problema, un rayo en la cabeza. Los me gustan los bigotes. Tuve mi primera novia, yo la besaba y yo decía, pero aquí falta algo. Claro, extrañaba el bigotico de mi papá. Me gustan los bigotes. Yo veo el billete de 50 mil y yo, y qué rico, Jorge Isaacs. Sí, señores, es complicado. También en la secundaria tuve problemas, rayes, porque conté de este alborote de testosterona, de estas hormonas pervertidas, uno no sabe qué hacer de adolescente, uno es todo desesperado. Uno recibe las evaluaciones como un australopiteco. Y yo, ¿qué, profe, cómo me lo va así? ¿Usted por qué está caminando así? ¿Quiere que le cuente, profe? Es una incomodidad pélvica, la verdad, es así. ¿Y usted por qué camina así? ¿O qué, quién le hizo eso? Y yo, profe, usted supiera el que me hizo la profesora de química. En serio, somos producto del de la testosterona. Un amigo decía, uy, mire las piernas a Camila. Otro decía, uy, mire la cintura a Sofía. Yo decía, uy, mire el bigote al señor rector. No estoy de acuerdo con las mujeres que tienen bigote. La respeto mucho, yo siempre les digo, caballero, ¿cómo me le va bien? En serio, hay algunas que dicen, no, yo tengo una sombrita. ¿Una sombrita? ¿Eso es una brocha de tres y media, señora? Eso es para pintura industrial, déjeme decirle. Amigo, muchísimas gracias, soy Cristian Ariel. Ahorita, me alegres. Hay alegría, hay entusiasmo, hay felicidad. No solo porque estamos disfrutando aquí en Sábado Felices, sino porque llega el municipio de Confines, Santander. Y ahorita, Colombia es un país de mucha fiesta, ¿no? Muy alegre. De mucha fiesta, de muchas riquezas, de mucha alegría, y por eso vienen aquí a contarnos qué van a hacer, qué van a llevar. Y, por ejemplo, hoy está con nosotros el alcalde Josué Efraín Gómez Medina. Alcalde, bienvenido al programa. Hola, Josué. Hoy vinimos, y gracias a ustedes por la oportunidad, para invitarlo a nuestras ferias y fiestas a realizarse el 23 al 27 de junio. Tenemos un desfile de orquestas muy bueno. Entre ellos estará la orquesta Sabrosón, que acabó de participar en el Carnaval de Barranquilla. Tendremos a los embajadores vallenatos. Vamos a tener un show de humor, que eso lo hemos venido haciendo, transformando la cultura de este país. Invitarlos a todos los colombianos, a todos los países que nos ven, a que vayan y nos visiten, a que conozcan Santander. Nos sentimos muy orgullosos de ser confiniños, de ser santandereanos. Tenemos los mejores chorizos del país. Veremos una fábrica artesana de guayaberas. Estas guayaberas, como la que usted me ve puesta, que hoy le traemos una de presente, la hacen 12 familias de madres cabezas de hogar, que están trabajando por salir adelante. Nuestra industria es el campo. Somos tierra de café, caña y ganado, y queremos salir adelante, porque Confines Santander es el mejor pueblo de Santander, y queremos que, al igual que todos los pueblos, seamos unidos, un pueblo-territorio de paz. Muchas gracias, alcalde. Al municipio de Confines Santander, que ha hecho presencia aquí. Muy amables, gracias. Gracias, Confines. Buenas, 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 señoras, alégrense. Ya está aquí en Sábados Felices este lempo, este símbolo sexual de la televisión, un chorretería. Y les voy a hablar de cositas que en mis mochilas les tengo y que han pasado en esta semana. James, semana de dulce para James. Resulta que Zidane no lo quiere poner. Zidane se parece como una amiga mía que vive sentada en un parque. Lo mejor lo tiene en el banco. Deberías venirte para Colombia a reforzar a Cortuloa. Ahí no te dejamos sentado, James. Buenas, buenas. Oye, mira esta noticia. Por allá en África, dice que acabas de descubrir una ratica, un ratoncito calvo y vuelón. Dice que es inmune al cáncer. Vive muchos años. Puede vivir hasta 18 minutos sin oxígeno y de lo que se come nada le hace daño. Que no se hagan ilusiones en África. Que aquí en Colombia tenemos serrarraticas que se comen todo el presupuesto y nada les hace daño. Son inmunes. No al cáncer, sino a la cárcel. No les hace nada. Y no necesitan oxígeno. Los de aquí tienen con el oro y la plata. Buenas, buenas. Y hablando de animales, en otros países, por tanto cambio climático y tanta cosa, están mutando los animales. Por ejemplo, descubrieron una serpiente con dos cabezas, un elefantico que nació sin moco y un burrito que nació sin cola. A la serpiente ya la operaron, le dejaron una sola cabeza. Al elefantico le pusieron una manguera y de moco. Quedó un poquito llato, pero ahí está. Y al burrito no le han podido poner la cola. Están buscando quién le ponga la cola al burro. Nadie se ha atrevido. Y para terminar, un homenaje a mi suegra. Dicen que se llama Chavita, no mentiras, se llama Candelaria, pero le dicen cuca. O sea que yo lo que tengo es una recuca de suegra. Bonita, joven, millonaria, asesuada, se le pila. Esta suegra a mí es una reliquia. Ya hace parte del inventario del país. Es una maravilla. Imagínense que el otro día yo quiero mucho a mi suegra, la amo, que vivan todas las suegras. Me soñé una pesadilla, una cosa horrible. Que mi suegra venía montada sobre un cocodrilo, con los ojos así saltados, con unas garras, con unos dientes grandísimos y unas garras que ya se los comía a uno. Era una cosa espantosa. Después les describo al cocodrilo. Buenas, 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 buenas. Sigan con saos, felices. Levante la mano. Atención, y al que le gusta el chisme. Solo se ríen ellas, no sé por qué. Mentiras. Para hablarnos del chisme, aquí está desde Bucaramanga. ¡Junífero! Buenas noches. Eso. Buenas noches. Oiga, qué cosa tan increíble de haber gente chismosa. Pero sabe que me disgusta, ¿verdad? De los chismosos. Que me disgusta, me disgusta. Que no cuentan el chisme completo. Eso es una cosa increíble. Mire, y hay gente que le gusta publicar sus problemas en el Facebook. Por favor. Por favor. Cuando publiquen sus problemas en el ASEUS, cuando lo resuelvan, también publiquen. Porque no que se queda uno ahí sin saber qué pasó ni nada. Yo tengo dos amigos, uy, Dios mío, dos vecinos. Oiga, bendito Dios, se lo pasan peleando, se gritan eso, bolean plato. Uy, me cogí un desespero con... Pero no por los gritos, sino porque son chinos para allá del Japón y no les entiendo nada. Bueno, qué vaina tan brava. Yo sí, no es que sea chismoso, nena, pero la que sí es chismosita es la señora mía. Uy, bendito Dios. Ay, qué días me dijo que fue para allá de viaje y todo. Y volví. Dijo, ay, mi amor, qué chismes hubo mientras yo no estuve. Le dije, no, mientras usted no tuvo, no hubo chismes. Así fue la vaina. Y llega, no, y la mujer, la mamá de ella es mi suegra. Y mi mamá es la suegra de ella. Y vi, contrario, la joda, yo no sé cómo es el enriego, pero las suegras tienen su problema. Dijo mi mamá, mija, yo no es que me quiera meter en su vida, pero ese niño que usted tuvo no se parece en nada a Junífero. Y dice, ay, suegrita, lo que pasa es que yo allá tengo un aparato reproductor, no una fotocopiadora. Y mi suegra dice, ay, en cambio, mire, la niña mía es igualita a mí, mis mismos ojos, el mismo pelo, mismo cuerpo, mismo cabello, misma cara. Le dije, ay, suegrita, con tal que haya nacido Sanita, no le ponga fea, ¿verdad? Oiga, pero ¿sabe dónde volean harto chisme? En la oficina, en todas las oficinas. Mire, yo no es que quiera ejercimoso, ¿verdad? Pero ¿ustedes saben cómo contrató el jefe a la nueva secretaria? Les hizo la prueba de los 200 mil, que déjale 200 mil a ella en el escritorio. Una que estaban probando, se los robó. Otra se robó 100 mil. La otra se robó 50 mil. ¿Y adivinen a cuál contrató? A la más pechugona. Y la envidia. En la oficina cogen la envidia. Ay, esa vieja nueva, yo no sé, aparte del cuerpo, la cara, las pochecas, las piernas y la cola, ¿qué más se le ven aquí? Yo no sé qué le ven. Yo sí llevo 20 años en esta empresa y, gracias a Dios, nadie me ha acosado. Le dije yo, compañerita, lo que pasa es que en esta empresa no solamente hay gente buena y correcta, sino gente de buen gusto también, ¿verdad? No, no. Le dije, a propósito, a su marido lo vi ayer en el centro con una vieja fea. Oiga, pero se dio garra. Uy, no, no, no. No fea, horrible, qué vieja tan fea la que iba con su marido ayer en el centro. Dijo, ay, ¿pa, qué habla mentiras? Si él estuvo ayer toda la tarde conmigo. Le dije, ¿cómo así era usted? Hola, yo no. Uno se entera de los chismes con los hijos de uno también. Le dije yo al hijo mío, le dije, mija, venga, ¿qué hay de cierto que a su profesor de matemáticas lo engaña a la esposa? Dijo, ¡ja! Papá, lo engañamos nosotros que nos tiene al frente. Y uno como tiene orejas pa'l chisme, oiga, un accidente de tráfico, una así, con muerto, con muerto. Y yo dije, ¿qué pasó allá adelante? No, que un muerto, que un accidente con muerto y todo. Y entonces uno hace la cineña, uno hace la cineña, uno hace la cineña. Permiso, disculpe, con todo ese poco, ¿no? Y yo empecé, ay, soy familiar, perdón. Déjenme pasar que soy familiar de... Soy familiar de la víctima, soy familiar. Y cuando llegue era un burro muerto, oiga, que era... ¡Gracias! Tú, ¿cómo hacer para enamorar mujer? Prestar atención, muy fácil. Montar mujer, montar al hombro, y echar pa' adentro, pa' la caverna. Ese método no funcionar conmigo. No, método es muy efectivo. ¿Por qué? Conmigo no funcionar. ¿Y por qué no? Porque a mí la mujer que gustarme es Cereza. ¡Con cuidado! Ay, gorda, yo sí disfruto mucho venir cada fin de semana y ver rodar a mi marido con los muchachos. Es que parece otro niño. Pues yo sí no disfruto ver a mi esposo en esas. Bueno, no seas amargada. En la vida no todo es trabajo, gordita. Además, qué malo tiene que ellos vengan y disfruten como si fueran niños. No me digas que te molesta que tu marido venga a rodarse. Pues claro que sí me molesta, porque me dijo que quería venir a rodarse acá con sus amigos. Y mira, la rodadita que se pegó desde ayer. Muy amable, gracias. Miren, ahora llega desde la ciudad de Barranquilla. Un saludo para toda la gente por allá en la costa norte de nuestro país. Llega este gran amigo que es José Lo de Colombia. ¡Gracias! Vamos a brindarle un fuerte aplauso a papá Dios. Bien fuerte, bien fuerte. Oye, me decía mi señora. Amor, si te diste cuenta que descubrieron que los animales prescienten los desastres. Yo, ¡eh, che, eso es viejo! ¿O tú no te acuerdas cuando éramos novios que tú llegabas a visitarme a la casa, el perro te ladraba y te quería morder? Ya, él presentía lo que me venía. Desperté a los dos días en el hospital. Y ahí entre sartenazos llevamos 15 años. Ahí vamos, ahí vamos, claro, claro. Es que de cada 10 hombres, 8 son maltratados por las esposas. Los otros 12 hacemos caso, sí obedecemos. Y yo le digo, hermano, usted, usted que ya es un veterano, a las mujeres les gusta que uno las cargue, las lleve a la habitación, las tire a la cama, las deje durmiendo y que uno haga los oficios. Usted sabe de eso porque a usted se le nota, hermano. Usted se le nota. Es que es así. Pero los matrimonios de hoy en día son desechables, hermano. Tiene más estabilidad un huevo en una mesa coja. Yo me acuerdo, el padre Alberto Linero estaba iniciando una boda de unos amigos y dice el padre Alberto, ¡Ey, mi llave! ¿Ustedes están seguros que se quieren casar? Yo les veo la cara así como si se fueran a tomar un remedio feo. No les veo alegría por ningún lado. O sea, tú estás... tú sabes. No, 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 padre, no, no. Bueno, yo voy a hacer una vaina. Como yo no los veo muy seguros a ustedes, yo les voy a dar dos minutos para que tengan tiempo de pensarlo bien y arrepentirse. Ya la fiesta está, nos las vamos a gozar, tú sabes. No hay nada que hacer. Los que tomen tomarán y si yo como, comeré. Y a las tres de la mañana, calabaza, calabaza, todo el mundo va a su casa y todo sigue igual, tú sabes. Oye, ¿y se fue? Y todo el mundo se miraba. A los dos minutos regresa. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Bueno, ahora sí, ¿se van a casar? Sí, padre. Bueno, después no digan que no le avisamos. Con el divorcio, los damnificados son los papás de los divorciados. Claro, porque para allá van enseguida ellos. Bueno, ¿y quién se quedó con los niños? Bueno, el que más plata recibió. ¿Quién? El papá. No, el abogado. Claro que ellos también se quedan con la casa, con los carros. Eso es real. Y las mujeres reclaman, las mamás reclaman. Mira lo que hizo con la hija mía. Tan bonita que se la entregué en el altar y mire lo que me devuelve. Fea, ella fue reina del carnaval de Barranquilla. Claro, le hizo la danza del paloteo y me la entregó hecho un garabato. Cinco hijos, flacos, malucos, así como usted. ¿Qué le hizo a la hija mía, desgraciado? Pero la mamá de uno también reclama. La mamá de uno hace inventario. Mire, Lorena Andrea, yo a mi hijo se lo entregué bonito, joven, lleno de vida, sueños e ilusiones. Y mire la porquería que me devuelve. Eso parece una venganza. ¿Usted qué hizo con el hijo mío? Mire, mire lo que me devuelve. Un hombre gordo, calvo, sin dientes y hasta culi seco. Esa pelea de suegra y nuera nunca se va a terminar. Mi esposa llamó a mi mamá. Suegra, cuando el hijo se orina y se ensucia, ¿a quién le toca limpiarlo? Mi mamá, ¿a quién le toca limpiarlo, mijita? Eso le toca a la mamá. Y se dice, ya bueno, venga a limpiar el suyo, que ella está borracha, orinado y cococía. Gracias. Mujer bella, talentosa. Ay, gracias. Que a ti con nene decía que me eché todos los piropos aquí así al aire. No, no, no es para usted, Barbarita, pero igual, igual, con todo el cariño del mundo. Lo que pasa es que en el jurado calificador está nuestra María Auxilio Vélez. Para ello, mujer. Hola, María Auxilio. ¿Cómo estás, María? Yo a Mañadita Viva. Muy bien, muy bien, muy bien. Siempre que la tenemos en el jurado, hablamos de lo inmejorable que es ella como imitadora. Como imitadora, como compañera, como actriz. Como actriz. Tantas cosas buenas que tiene. Como persona, como amiga. María Auxilio, este ha sido un año también de muchos cambios en tu vida, en el tema del cine, lo de voz populi TV. Sí, ahora usa gorro, vi, como las actrices de Hollywood y todo. Lo de voz populi TV, que también con Ignorita, tremendo personaje ahí, ¿no? Nos ha ido muy bien con voz populi TV. Ignorita, pues que no puede faltar ahí con Jorge Alfredo y con Felipe Zuleta. Y venimos de hacer película también de dónde están los ladrones, con la gorda Fabiola, con Polilla, con Alejandro Gutiérrez, Lina Castillo. Muy bien, muy bien, muy bien, nos fue muy bien y vamos para otra película con Dago García. María Auxilio, ¿qué personaje estás trabajando para imitar próximamente? Porque ya sabemos todos los que... ¿Qué tal una linda palma? Sí, ay sí, divina. Si toca es que se mueva mucho. Va bien, va bien, va bien. Divina. No, ahorita vamos a ver cómo me va, o sea, me toca trabajar a Catarina Aristizábal para... Nuestro desatino aquí en Sábado Feliz Luflar. Le va a ir bien, le va a ir bien porque ella le pone todo el corazón, todo el empeño, todo su talento. Tan bella, gracias, Barbarita. Un aplauso para María Auxilio Luflar. Posito, 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 dame plata. Pozo, pozo lindo, posito, posito, dame plata. ¡Posito, posito! ¡Quiero plata! ¡Mucha plata! ¡Plata! ¡Plata! ¡Sí! Hola, pozo. ¿Qué pasa con usted? Llevo tres años viniendo aquí todos los días a pedirle plata, mucha plata. Le tiro todas las monedas y usted no me da nada. ¿Qué pasa? Pero tú sí eres bruto. ¿Cómo carajos vas a tener plata? Si la que consigues, vienes y me la arrojas a mí. En todo caso, gracias. Hoy quiero darle la bienvenida a la única nena, la única niña que hace parte de los cuentachistes. Hoy llega de Topaipi, Cundinamarca, Adela Rodríguez con su personaje, Josepa. ¡Un aplauso para ella! ¡Buenas noches, sus personas! ¿Cómo se topan? ¡Bien! Bueno, ¿cómo les parece que cuando conocí a Casiano, mi mamá me dijo, mija, fue amor a primera vista? Le dije, sí, a primera vista, porque donde lo vea dos veces, me arrepiento. Ay, sí, es que es lindo y es muy chulo, Jeroz. ¿Cómo será de Jeroz es indio que cuando chiquito le decían cuco? Sí, cuco, porque parecía el rasado de culebra con cocodrilo. Sí, yo cada vez que lo veo, se me hace parecido a un almuerzo de seis mil. Sí, lo miro y me paso un corrientazo. Sí, y además es perro, pero mucho lo perro. Claro que no porque te con más viejas, no, sino por el pulguero que carga. Está diciendo que no se me deja pelar, ole. Mire, le estoy quitando las plumas y chilla. Bueno, y como les venía diciendo, yo de todas formas, al Casiano yo lo admiro. Sí, es más, yo lo comparo con el Tiger Hoots. Sí, ese que juega golf, pero no porque juegue esa joda, no, sino porque se la pasa buscando huequitos. Claro, para sembrar la yuca, el plátano y todas esas jodas del campo. ¡Sí! ¡Sí! No, este Casiano para el trabajo es muy chulo. Bueno, sí, le tocó ajuiciarse. Ya no toma, ya no juma, ahora es un hombre con principios. Sí, con principios de cirrosis y otras enfermedades. Ay, pero está bravo con yo el indio, porque ayer le dije, papito, y ya le hicieron la hiposusión a mi suegra. Dijo, hiposusión, no será más bien liposusión. Le dije, no, hiposusión, porque sucionaron al hipopótamo, ¿es sí? ¿Cómo les parece que venía yo aquí para la Plaza de Golívar a vender mis jodas? Antón, eso me la pasé timbrando porque el chojer me pasó como unas 20 cuadras. Y alguien le dije, hola, su hijuna, es que no escucha el timbre. Dijo, no, porque lo tengo en vibrador. Y yo que voy llegando ya aquí a la plaza cuando, ¡pim! Una moto, ahí mismo me estrella. Y una, gracias a Dios, estaba pasando la caravana del doctor presidente y él asomó la cabeza y me dijo, Josefa, ya llamo a Tránsito. Le dije, no, doctor, porque la Tránsito se quedó por allá en el campo. Pa' luego y que Dios me los retiga a todos. Hacía un tiempito no nos visitaban del departamento del Tolima y hoy específicamente viene, hace rato que no venía, ¿no? Hoy está el Guamo. Además, Barbarita, que ahorita terminando este mes de junio arrancan las fiestas de San Juan y de San Pedro. Sí, señor. No me imaginen, caramba. El coordinador de cultural, William Murillo Ortiz, está con nosotros. Bienvenidos al programa, ¿cómo están? Para ustedes, de verdad, que agradecerles la oportunidad que nos dan de dar a conocer nuestras festividades. ¿Qué van a hacer allá? ¿De qué día a qué día empieza? ¿Quién van a llevar? ¿Qué clima tiene el Guamo? Hay gente que dice, ¿el Guamo cuánto calentará? ¿Será caliente, será tibio? El municipio del Guamo, pues, como es conocido, es un municipio cálido. Quedamos a tres horas y media de aquí de la capital. Ay, cerquita. En estos momentos, pues, estamos invitándolos a dos actividades que tenemos folclóricas y culturales, que es del 17 al 19 de junio, el Corpus Christi, en donde tenemos diferentes grupos folclóricos en danza. Tenemos este año el primer encuentro de música inédita. Y la segunda invitación es del 23 de junio al 3 de julio, que son las fiestas tradicionales del San Juan y San Pedro, en el municipio del Guamo, en donde podemos dar a conocer la belleza de nuestras mujeres, donde damos a conocer nuestro folclor. Y de verdad que el municipio del Guamo se grata de tenerlos y de invitarlos a que se nos acompañen. Bienvenido, muchas gracias, don Julio, a todos nosotros en el salón de Tolima por decir presente hoy aquí el sábado felices. Mi amor, déjame decirte, es que tú eres muy mala conductora. Ay, mi amor. En serio, es que, mi reina, yo no sé cómo no te han matado en un carro. Ay, oye, no me digas eso. Pero es que, mira, el primer carro que compramos lo destrellaste junto a la puerta del concesionario. Sí, pero era que estaba nerviosa, mi amor. Con el segundo carro fue mucho más cuidadosa. Pues claro, porque llegaste hasta la puerta del garaje, ahí también tenga que lo estrellaste. Pero es que estaba muy primípara. En cambio, el tercer carro sí lo tengo como una uva. Pero como una uva pasa porque también lo estrellaste. Mira, yo ya tomé una decisión, ¿sabes? Te voy a regalar un carro y haz con él lo que quieran, mi amor. ¿En serio? Sí, en serio. Ay, pero no me vas a regañar si lo estrellas. Mira, te prometo que no te vas a regañar. Ay, te amo, mi amor. Venga, mire el carro, no, mire. A ver, tenga su carro ahí para que lo estrellas a lo que se quiera, mami. No, vaya, vaya, estrellalo cuantas veces. No, nada, vaya, vaya, estrellalo, que eso es lo que le gusta a usted. Vaya, 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 vaya. Ya le dije, vaya, montese, pues. Venimos a presentarles a un personaje que ha llegado directamente de Estados Unidos, ¿no? Sí, señor. De Estados Unidos viene a presentarnos el primo. Aquí el tatí conviene con un primo. Bueno, el primo. Imagínense ustedes dos tatos. A falta de una, ahí va. El Internacional Show de Tatos. Buenas noches. No se imaginan lo aburrido que estoy. Lo feo, desesperante. Que es dormir con un mono lleno de pulgas. Presumido, mal hablado. Es que... A propósito, preséntelo, ¿quién es él? Es Nitrino. Lo acabaron de deportar de Estados Unidos. No, no, no. Por indocumentado. Excuse me. What? What's going on? I'm here, like you saw her. No. Y este bello y simpático mono Nitrino que acabas de llegar de Estados Unidos. ¡Qué boleta! Entonces acabas de llegar de Estados Unidos. Yes. ¿Torto que no le dejan salir? Claro. Porque se quedan sin... Se quedan sin producto interno bruto. Ya, 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 ya. That's a lie. Eso es mentira. Yo estaba cansado de que estaré cansado de comer de ananas. Bueno, está bien. Yo los voy a invitar a comer algo diferente. Por ejemplo, paella, arroz con pollo, arroz con camarones. ¿Banana? Señor, díselo, pero no lo multi-cliques. No, yo quiero arroz. No arroz con banana. No. Solo banana. No, chinga. Hagamos a ver, hagamos... Venga, hagamos algo, algo, algo de riesgo. Algo que la gente siempre hace cuando viene a Colombia. Juguemos al tejo o turnequé, que llaman. Oh. ¿El tejo es un deporte extremo? Ja, papá. Usted se imagina, claro, porque se juega de extremo a extremo. Venga. ¿Y usted qué hacía para divertirse en Estados Unidos? Oh. I lost in the soul. ¿Qué? No, no, no. En español, hermano, que yo... Estuve en el zoológico. Hasta que consiguió un abuelo de ahogado y lo sacaron. Ya, ya, ya es la noche en Colombia. Sí, ya no es. Ya son más de las ocho de la noche. Y a esta hora tenemos... Yo, yo a esta hora tengo que comer. ¿Qué vas a comer? Banana. Oh, la chinga puente. Yo también quiero banana pareciendo un tar de niños. Buenas noches. Buenas noches. ¿Mesero? ¿Mesero? ¡Mesero! Señora, no me grite que me pone nervioso. Hace más de una hora le pedí un té sin leche. ¿Por qué no me lo han traído? Señora, hay un aviso que dice que no tenemos leche. Pues sí, lo estoy viendo. Pero lo que yo le estoy pidiendo no es leche. Es un té sin, sin, sin leche. No entiendo cuál es la demora. Señora, si usted no me tuviera parado aquí hace cinco minutos escuchándome su perorata, su quejadera, ya tenía su té servido. Mire, ¿sabe qué, señor? No me traiga nada. Ya no quiero nada. Se me quitaron las ganas de tomar té. No me traiga nada, nada, nada. Queda cancelada la orden. Señora, me da mucha pena, pero no le puedo cancelar su orden. ¿Ah, no? ¿Y por qué? Porque acabó de llegar la leche. Y le podemos servir la leche. ¿Les queda claro? Gracias. Quiero presentarles a continuación a una mujer muy hermosa, muy talentosa, que tiene una particularidad porque nos habla de unos monólogos que a ella le gustan mucho. Hay monólogos, los monólogos de la vagina. Ustedes seguramente los han oído hablar. Es una obra de teatro, por si acaso. Es verdad. Pero estos son los monólogos de la bajita. Aquí está nuestra pati. Bueno, en los monólogos de la bajita vengo a hablarles hoy de todos los años que llevo en este elenco. Treinta y punta de años. Y estando acá en el elenco, pues, me han pasado muchísimas anécdotas. Aquí me separé, por ejemplo. Porque mi esposo era golfista. Se la pasaba de golfa en golfa. Era visionario. Metía vicio todo el día. Un día le puse los cachos y se los fumó. Un día un policía lo encontró con un bulto de marihuana y le dijo, ¿Usted para dónde va a coger ese bulto de marihuana? No, a dosis personal. Un bulto de marihuana. Dijo, es que a mí me gusta comprar para todo el mes. Lo llamaban pitufo. Solo me llevaba a la casa pi y tufo. Uno de mis novios era besólogo. Solo me besaba. El otro era mirólogo. Solo me miraba. Y el último sí era meteorólogo. Éramos muy pobres allá, pero pobres. Mi papito tuvo que vender la taza del baño porque no había nada que echarle. Pero mire que allá en la vereda, son anécdotas lindas. Allá en la vereda había un campesino hermoso, como todos los campesinos de Colombia. Démosle un fuerte aplauso. Este campesino se llamaba Ananías y llegó donde el doctor enfermito le dijo al doctor, ay, doctor, lo que pasa es que yo estoy enfermo de las... Es que yo no sé cómo decirle porque no me gusta ser grosero. Y el doctor le dijo, tranquilo, don Ananías, llámela a los concejales, lo critica que está tan de moda la política. Le dijo, mire, tómese este remedio para sus concejales y en ocho días nos vemos. A los ocho días, hay una fiesta en el pueblo y el médico se queda mirando a don Ananías. Le dijo, don Ananías, ¿cómo siguió de los concejales? Dijo, doctor, de los concejales estoy bien. El que no ha querido levantar cabeza es el señor alcalde. Hoy para hablarnos de las ferias, de las fiestas, del reinado que tienen en el municipio de Salazar de las Palmas. ¿Dónde está? ¿Ha ido usted a Salazar de las Palmas en el norte de Santander? Claro, se tiene en el norte de Santander. Gatico tiene unas festividades increíbles y creo que de pronto el próximo año, este año repetimos, vamos con el Jason Jiménez, Linda Palma que presente, María Auxilio que nos haga el show, yo hago el humor también. Chévere, buenísimo. Pues, Barbarita, cuadre con el alcalde que está con nosotros. Es el calde tan bello que tenemos. Ronald Felipe Jaimes que está con nosotros. Alcalde, ¿qué tal? Bienvenido a toda la delegación. ¿Ustedes cómo están? Yo, Ronald, ¿cómo va? Hola, Barbarita, buenas noches. Uy, qué voces, Ronald. La verdad que nos place saludarlos y darle en nombre de mi pueblo salazareño el agradecimiento al Canal Caracol, el agradecimiento a Sábado Felices por invitarnos la noche de hoy y permitirnos estar aquí presentes y poder promocionar la cuna del café en Colombia como lo es Salazar de las Palmas. Y que queremos también dar una promoción excelente de las ferias y fiestas que vamos a realizar el 30 de junio, 1, 2 y 3 de julio, donde nos van a acompañar excelentes artistas de la talla como lo es el cantautor vallenato Iván Villazón, artistas de la región. Sí, es talla XL. Sí, claro que sí. Y disfrutar de un bello municipio que es turístico, que es religioso, que tiene artesanías, que tiene ecoturismo y que le podemos ofrecer variedad no solo al norte, sino a toda Colombia entera. Así que los invito a todos a que nos acompañen. Allí en Salazar de las Palmas realizamos el reinado departamental del café y la niña que sale de allí es quien nos va a representar a Norte de Santander, en Calarca, aquí en Vivo. La verdad que muchísimas gracias por esa invitación y también por esta oportunidad que nos brindan a todos los salazareños de poder nosotros promocionar nuestras ferias y fiestas, pero a la vez el más bello municipio de Colombia. Salazar de las Palmas. Un aplauso grande para Salazar de las Palmas. Hola, doctor. Se quería decirle que lo siento mucho. Permítame un momentico, es que estoy mandando un me gusta. Y ya. Listo, doctor, ¿qué me decía, colega? Que lamento mucho que haya perdido a su paciente. Parece que ya me contestaron un mensaje. Este le guisamón, si se le ofrece, se le ocurren unas bobadas. ¿Qué me decía? Pues que venía a darle mis condolencias. Pero, doctor, no ha habido molestarse. Me ha podido dejar un mensaje en el muro o enviarme un mensajito a través de WhatsApp. Pero, doctor, yo también soy cirujano y yo sé el dolor que usted está sintiendo. Muchas gracias, doctor. Pero, ¿sabe qué me sorprende, doctor? Que este paciente tenía más de 1.500 amigos y solo aparecieron aquí tres personas. No, es que... No, esto no puede ser. Esto es muy doloroso. No es justo. ¿Qué pasa, doctor? Acabé de cargar 10.000 pesos a mi celular y, mire, ya se me está descargando todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren. Menos de una marquita. Gracias, Colombia, por recibirnos en sus hogares como cada semana. Vane, es tiempo de ver. Mira cómo están abrazados y todo. ¿Cómo se da la angustia? Es momento de tensión, es momento de angustia, gato. Pero estamos a mitad de año, justo toda la mitad. Nos quedan seis meses más de que ustedes todavía se vengan y se afisguen a participar en cuentas. Claro, y es que además este año, como cumplimos los 45 años, quisimos sumarle 45 millones al premio del año pasado. O sea, son 145 millones este año que vamos a ganar. ¡Que nos y animamos! Aguanta, Jason, Linda y Mariao, muchas gracias. Nos sobró calificador esta noche. Un aplauso grandísimo. Linda, ya has estado en el programa, nos has acompañado. Sabes que para la nena invitada, invitada al programa, aunque nuestra otra nena es María Auxilio, tenemos un detallito para que nos lleves con cariño a casita. Divino, muchísimas gracias. Peluche nuevo para ti hoy. Vamos con el segundo puesto de esta noche. ¿Quién lo tiene? Hoy no lo voy a, ni siquiera lo voy a mirar. Ok, ok. Porque eso me pone más nervioso. Ok, listo. El segundo puesto, que se lleva un millón de pesos, es... Cristian Abril. ¡Cristian Abril! Jason, gracias por traer también un poco de tu música. Qué bueno conocer la historia tuya desde que comenzaste hace tanto tiempo. Todo el proceso, Gatico, gracias a ti. Quiero volver a verlos. Hermosa. Dios los bendiga. Gracias a toda la familia de Sábado. Felices Dios me los guarde. Bueno, a mí me tocó el trabajo... el trabajo bueno, porque me lleva mi taseado ahí. El primer puesto se lleva dos millones quinientos mil pesos. Hoy va a ser para el señor... ¡Diego Parra! ¡Ese aplauso arriba! ¡Qué lindo va repitiendo! Bueno, es la mayor cantidad que has ganado, ¿no? Sí, señor. Tres programas consecutivos. ¡Qué lindo! Miren, este mensaje, Vane, este mensaje es importante, porque antes de despedir el programa, ahorita lo decía Vane, tenemos todavía mitad de año. Ustedes pueden inscribirse. La historia de Diego, además, es increíble. Diego ha estado en el programa anteriormente, pero es la primera vez que gana tres programas consecutivos. Consecutivos, Gato, se gana cada sábado dos millones quinientos mil pesos y la posibilidad de volver la próxima semana a seguir defendiendo su título. Entonces, dentro de ocho días, lo vemos aquí para otra vez. Tres programas. Vamos a ver cómo va la próxima semana. Jurado, muchas gracias a ustedes, Jason, Linda, María Auxilio, a ustedes aquí en el público presente y en casita, como siempre, los invitamos para que en ocho días, o más bien en siete, porque uno siempre dice ocho y son siete realmente días, nos encontremos en este programa que se llama... ¡Sábado, Felicidades! ¡Buenos notos! ¡Sábado, Felicidades! ¡Sábado, Felicidades! ¡Sábado, Felicidades! ¡Sábado, Felicidades!